Hemos recibido, entre tanto, al congresista Illich López, congresista de Acción Popular, pero usted renunció, me parece, a la bancada, ¿no? Sí, yo soy militante de Acción Popular. Militante, pero no miembro de la bancada. No voy a explicar, si hay tiempo, cómo marcha su partido, pero usted es representante de Junín y conoce exactamente lo que ha pasado durante la gestión como gobernador regional, dos veces elegido, de Vladimir Cerro. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto concreto, la construcción del aeródromo Huanca? ¿Existe o no existe ahora el aeródromo? Bueno, en primer lugar, buenas noches, don Fernando. Buenas noches, señor Illich López. Efectivamente, el señor Cerrón ganó una primera elección en el 2010 hasta el 2014, luego buscó la reelección, no lo religieron, pero volvió a ganar el 2018. Estuvo solo unos meses. Justamente otra sentencia por un caso en la Oroya. De un puente, ¿no? Sí, sí, del puente en la Oroya fue la que a pocos meses a él y a su gerente general, que luego fue alcalde de Huancayo, el señor Henry López, los retiraron del cargo. O sea, ellos a los pocos meses de haber ingresado nuevamente en el 2018, fueron retirados por otra sentencia. Que ahora está siguiendo su curso o han tenido una medida. En este caso específico, en Junín, en el Valle del Mantaro específicamente, que tiene las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja, se tiene un aeropuerto, el aeropuerto Francisco Carlé, que es un aeropuerto que inclusive se recibe en vuelos nacionales, ¿no? Todos los días. Ahora una segunda... Es decir, de Jauja. Para ir a Huancayo, en general, uno va a Jauja, la muy bella ciudad, la primera capital del Perú, hay que recordarlo. Y de ahí se encamina por una buena carretera a Huancayo. Sí, son aproximadamente 45 kilómetros, unos 50 a 60 minutos para llegar a Huancayo. Entonces, en este trayecto, justo en la mitad del trayecto entre la provincia de Huancayo y Concepción, es donde Vladimir Serrón quiso hacer un aeródromo, otro aeropuerto, ¿no? Entonces, utilizó dinero del Estado para construir. Entonces, lo que la Contraloría ha mencionado es que hay un aeropuerto en la ciudad, no había necesidad en ese momento de hacerlo, pero aún así han gastado el dinero en todas unas inversiones. Todo esto ha seguido un juicio. Tuvo una primera sentencia de cuatro años y ahora tiene una ratificación por la sala de tres años, seis meses de pena efectiva. Considero yo, en líneas generales, que en un Estado de Derecho, las instituciones, al pronunciarse, todos los ciudadanos debemos acatar esos pronunciamientos. El Poder Judicial acaba de pronunciarse y creo que el señor Serrón debe someterse a Derecho. No coincido cuando la gente de su partido, lógicamente, desde una visión política, mencionó una persecución porque es un tema ya pasado, ¿no? Ha tenido una sentencia en primer término y no solo eso, hay muchos juicios, como siempre los hay en la gestión pública, pero ahora ya hay una sentencia que complica la situación. De acuerdo. Ahora, él puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema porque esta es la máxima instancia de la sala de Junín, pero todavía hay un recurso de casación que se presenta ante la Corte Suprema que funciona en Lima. Pero no es suspensivo, de manera que la prisión tiene que hacerse efectiva, haya o no recurso de casación. Eso es lo que menciona la sentencia. El juez ha determinado, perdón, la sala ha determinado, y repito, en el Perú el Estado de Derecho debe primar. Las instituciones que administran justicia, si tienen una resolución, debe ser atacada. Este es un tema que, independientemente de que el sentenciado ahora sea cerrón, cualquier otra persona igual tiene que cumplirse la ley en el Perú. Es una persona efectiva, no vale decir, no, esto es una persecución política, hay un sesgo en el Poder Judicial y me persiguen porque mi partido Perú Libre ganó las elecciones del año 21. Eso lo han dicho todos, ¿no? Todos los acusados, desde Toledo hasta el último, invocan ese mismo argumento. Bueno, sí pues. El tema es que hay un problema de fondo en el país. Y el problema de fondo es la falta de transparencia, los procedimientos no son claros, hay miles de soles, más de 20 mil millones, se lleva el tema de la corrupción. Por eso también hay muchos casos emblemáticos. Creo que el tema es transparentar todas las gestiones. Ante el mínimo cuestionamiento de cualquier tipo, inmediatamente las autoridades deben de poner todos los elementos a disposición para que puedan ser investigados. Ahora, en las elecciones regionales y municipales del año pasado, el año 22, le fue mal a Perú Libre en junín. De la misma manera que la misma candidatura de Perú Libre con Pedro Castillo y Dina Boloarte no obtuvo en Junín tan buenos resultados como si en otras regiones del sur andino, ¿no? 89% en Puno, por ejemplo, mucho más en Cusco, en Arequipe, etc. La población de Junín, que es la que usted más conoce, porque es la suya, desconfía de la obra hecha por Perú Libre en su región. Mire, yo considero que más bien el señor Castillo salvó a Perú Libre en Junín de una derrota estrepitosa, ¿no? Porque el arrastre que él llevó hizo que este partido pueda tener representación, a pesar de lo mal que le había ido en todo ese tiempo. Le voy a dar un ejemplo. Se anunció en la gestión de Serrón el hospital Carrión, que es uno de los hospitales más importantes de Huancayo, porque se atienden no solamente los huancainos, sino se atiende gente de Ayacucho, de Huancabelica, que está a tres horas de Huancayo. Entonces, esa obra se culminó en el 2014, pero habían constantes quejas sobre, por ejemplo, los tomógrafos, para dar un ejemplo sencillo. Clásico. Entonces, ¿qué pasaba? Se malograban, pero el hospital no podía arreglar esos tomógrafos. Y al momento de ir a fiscalizar, hace poquito, hace tres meses, el problema es que no pueden arreglar los tomógrafos porque la obra todavía no ha sido liquidada. Mire, la construcción terminó en el 2014, 2015, en ese tiempo, y hasta ahora no ha sido liquidada, siendo inclusive su vicegobernador, el señor Orihuela, quien asumió el cargo después de que él nuevamente quedó sentenciado, tampoco pudo entregar la obra. Entonces, al no entregarse la obra, ¿qué significa? Que ese tomógrafo, por ejemplo, no ha sido entregado al Estado. Por tanto, el Estado, como tal, no puede invertir porque sería otro delito de peculado. Realmente lamentable. Entonces, esa es una de las muchas acciones que se dan. Otros temas preocupantes también, no solo en la región, en la macro región Ayacucho-Huancavelica, es el tema de electrocentro, por ejemplo. Ha comprado más de 10 millones de soles en 2018 con transformadores. Hasta ahora están esos 10 millones en los almacenes. No se hace nada paralizado. Y así como eso en todos los almacenes... No, o sea, se han comprado. Se han comprado. Y no se usa. Y no se usa. ¿Por qué? Porque antes de comprar no hicieron la obra civil, ¿no? Y cuando quisieron hacer la obra civil se paralizó. Y hasta ahora la ineptitud de la gerencia de la empresa de electrocentro, que pertenece a Fonafe, al grupo Distriluz, que es un grupo fantasma que hemos abordado el tema de las investigaciones, no se puede instalar hasta ahora 10 millones, imagínese usted. Y se tienen que prestar plata para pagar utilidades. Entonces, es todo un tema. Lamentable y muy penosa las consecuencias que el pueblo de Junín y en general de la Sierra Central pagan por autoridades incompetentes y, pero aún, corruptas. Hablemos sobre el Congreso de la República ahora, porque como usted imagina muy bien, la opinión pública está sorprendida, por decir, chocada, de lo que venimos sabiendo de la señora Amuruz. Amuruz, su participación en esta fiesta, el día sábado por la noche, mientras estaba velando al vicepresidente Guerra García, su presencia en esa fiesta convocada por alguien que celebraba cumpleaños, con unos invitados más que curiosos, uno de los cuales termina matando a otro invitado con una bala en el pecho y dándose a la fuga. ¿Cuál es su balance sobre la responsabilidad moral que le compete a la señora Amuruz por haber estado presente ahí, digo, responsabilidad moral, ante el Congreso, el daño que le hace a la imagen del Congreso? Mire, primero yo considero que el tema moral, como usted dice, el procedimiento ético que debe de darse, debe ir en esa situación. La congresista Amuruz ya depende del tema de costumbres personales, particularmente yo, he dejado algunas actividades de fin de semana con la familia por los lamentables sucesos de un colega, de un colega en el tema. De repente las costumbres, y eso no se puede criticar desde mi punto de vista, no sean las mismas para algunos otros colegas, o sea, de repente estos temas se den de esa manera. Lo que sí debe de, y ya creo que lo ha manifestado la congresista Amuruz, es sobre el tema de esto de los viajes que ha salido del país, que ya menciona que ha pedido licencia. Entonces, este tema tiene que investigarse para dilucidarse adecuadamente en un proceso debido, que es el derecho que le asiste a todo ciudadano y sobre todo en el marco de la dirección del Congreso, que es la Casa de las Leyes. Entonces, eso se tiene que aclarar cuanto antes y la congresista Amuruz es la primera interesada que debe aclarar todo ese procedimiento porque es la cuestionada en estos momentos. Por otra parte, quisiéramos comprender su propia situación política en el Congreso, porque usted nos ha reiterado que es miembro de la Ciudad Popular, pero ha renunciado a la bancada después de la elección del nuevo vocero. ¿Por qué renunció usted? ¿Usted votó por quién para presidente del Congreso? ¿Por su compañero de bancada, Luis Aragón? No, presidente de la mesa directiva, porque esto comenzó con la crisis que desencadenó la elección del nuevo presidente, el señor Soto, miembro de APP que compitió para ese cargo con uno de la Ciudad Popular, el señor Aragón, me parece. Mire, las desacertadas decisiones que se tomaron en la bancada junto a la falta de transparencia respecto a determinados cuestionamientos hicieron que yo deje de la bancada. ¿Pero usted votó por Aragón? Como le digo, yo disciplinadamente cumplí el acuerdo de la bancada. Porque no confiaba en Soto y no quería que se produzca esa alianza entre el fujimorismo y el Perú Libre. No, 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 no va por ahí el tema, don Fernando. Cuando uno pertenece a un colectivo político, en este caso una bancada, toma decisiones. Dentro del proceso de las decisiones, independientemente del debate, uno toma la posición mayoritaria. Entonces, ese es el tema. ¿Yo puedo estar o no de acuerdo con el congresista Aragón en la interna en ese momento dentro de la misma bancada? Tenía yo que proceder de una manera consecuente con la bancada en la que me acogía. Eso no tiene nada que ver. Mi retiro de la bancada, mi renuncia va por la elección justamente del congresista Espinosa, que considero yo no se tiene un lineamiento. Yo he planteado temas como acá les traje, los proyectos del agua, por ejemplo. He presentado proyectos del pacto por un Perú con agua para todos, el tema energético para que las micro y pequeñas empresas pasen a contratar directamente con las empresas generadoras. Tenemos proyectos respecto al tema de la medicina. Yo planteé y dije, por favor, hagamos un mea culpa, asumamos las responsabilidades que en algún momento podamos haber cometido, transparentemos cualquier cuestionamiento, hagamos un corte y adelante planteemos objetivos respecto a la salud, respecto al agua, respecto a la educación, respecto a la economía que está tan frágil en el país y volteemos la página, vayamos. No se me hizo caso, se siguió en ese momento viendo los temas coyunturales que pueden ser importantes, pero más importantes son los temas estructurales de solución, de aporte a la solución de los problemas del país. Muy bien. Entonces, es por eso que yo decidí, y otros colegas entiendo que también, ¿no? Señor, muchísimas gracias. Y Lich López, congresista, no agrupado, porque ha renunciado a la bancada de Acción Polo, es que ha quedado reducido a siete miembros, ¿no? Creo que los renunciantes eran ocho. Ocho. Los quince, ocho renunciados. Muchos quedaron sorprendidos porque se lo había visto más bien junto al señor Darwin Espenoso en muchas actividades. Se les indicó como niños, tanto a él como a usted, en un momento dado, ¿no? Sí, la subcomisión de acusaciones constitucionales en la diversidad de testigos archivó mi caso, archivó mi caso, tanto así que la fiscal de la Nación procedió, no denunció, no me denunció constitucionalmente en ese caso, tanto así que he ido tres veces a la fiscalía. Estoy esperando que, por favor, aceleren ese proceso, que es un tema importante. Muchas gracias por sus implicaciones. Uno, sobre la región jurín, nos interesa a todos, y la situación judicial de su paisano, Vladimir Cerró, ex gobernador regional de ahí. Luego, la situación de su congresista, de su colega congresista, Amuruz, y también la situación de la bancada de Acción Popular, reducida a siete miembros después de la renuncia de ocho, entre los cuales usted. Muchas gracias y muy buenas noches. Que tengan un fin de semana. Gracias.